¡No se preste! ¡Légate! ¡Somos mexicanos, por Dios! ¿Sale? ¡Puérdese! ¡No se para o no hagan los policías! ¡Vamos! ¡Mienes conmigo! ¡Vente! ¡Estoy yo aquí! ¡Vente! ¡Vente! ¡Estoy yo aquí! ¡Va! ¡Muévete! 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 ¡Ey! 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 ¡Empújeme! ¡Ey! ¡Está empujando a la señora! ¡Muévete! ¡Empújese a la señora! ¡Ey! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Vente moviendo! ¡Está empujando! Yo lo que quiero, en un ánimo de reflexión nada más de ustedes, es que si en esta crisis que estamos viviendo las autoridades, tanto la federación, el Estado y los municipios no sacamos la casta y damos la cara como debe ser, esto se va a provocar o va a terminar una crisis mucho mayor. Entonces, usted dice atinadamente, lo comparto, pero nada más déjeme hacerle una pequeña aclaración. Si el próximo lunes, nosotros no hemos cumplido a cabalidad con proveer lo necesario a las personas, miles de ellas que tienen necesidades básicas la responsabilidad no es de usted o de ustedes como grupo de ciudadanos es de los gobiernos. y el hecho de administrar y concentrar lo que estábamos haciendo es porque sabemos que la crisis humanitaria que vamos a vivir o que van a vivir y experimentar cinco de los trece municipios que se vieron afectados va a empezar a partir del lunes. Ustedes, afortunadamente, espero que en Dios que no hayan perdido ningún familiar, muy probablemente van a retomar sus actividades normales porque tienen que trabajar. Y eso, permítame, y eso va a pasar a partir del lunes. Nosotros tenemos que seguirle cumpliendo a esas personas que ustedes están ayudando ahorita. Y no solamente con proveerles de alimento de aquí a las 48 horas, que es lo que dura la despensa que están llevando. Si no es un tema que tiene que ser permanente. El centro de Jutla está destruido. ¿Cuántos negocios cerraron? Y cuántas personas se quedaron sin trabajo. Hasta que termine, por favor. Perdón, yo tengo una pregunta. Hasta que termine. Este es un tema que va a meritar muchas semanas, muchos meses, probablemente años en algunos casos. Lo que se pretendió, que es un protocolo normal en las instituciones cuando entras en una situación de crisis en una región, en cualquier parte del mundo, el gobierno tiene que asumir el control de ese tipo de situaciones. Ahí les va una situación grave que vivimos en la policía desde ayer. Nos decían a través de redes sociales, es que están llegando camiones a cierta zona, particularmente decían entre Sosocota y Jutla, y están asaltando. No lleven nada a Morelos, era lo que decía la gente. No, no lleven nada. Entonces, nos hablaban de Ciudad de México, de otra parte, y nos decían, oye, no voy a ir porque fíjate que está pasando esto, mejor. Entonces, era un tema disuasivo. Entonces, hubo la propuesta de decir, vamos administrando lo que vamos a hacer. Cuando se entrega esto, queda documentado lo que se entrega, y se tiene que rendir cuentas a la persona que lo donó. Que son muchas empresas privadas, que son inclusive personas físicas que han venido, que de alguna forma tenemos nosotros que transparentar esto. Ahora decía yo, imagínense, en la ley de las compensaciones y de las energías en la vida, ¿no? Pues qué poca progenitora que él que utiliza algo, que alguien lo dona de buena fe, para su beneficio personal, abusando de una tercera persona que realmente lo necesita. Hay una crítica que les voy a pedir que se aclare ahorita. Ahorita, un joven señaló que el tema era que estábamos nosotros marcando con DIF estatal y todo eso. Hay dos cajas con diferentes logos, uno que viene con DIF Michoacán, porque lo mandó el DIF de Michoacán, y otro que viene con DIF Nacional. Ellos mandaron esas cajas. Estamos a menos de 60 horas de la tragedia. Ustedes creen que se iban a pensar ellos que la gente se va a enojar si dejamos DIF Nacional o dejamos DIF Michoacán. Ellos simplemente mandaron el apoyo. Esta es la aclaración, esta es la aclaración. Aquí no dice DIF Morelos. Y simplemente contestando lo que ustedes nos plantearon, que es lo que provocó todo este relajo lamentablemente en redes sociales. Aquí dice DIF Nacional, no dice DIF Morelos. No hay ninguna promoción de ninguna institución. Estamos en una crisis. Y las bolsas en las que se estaba llevando lo que llegó a Granel son bolsas. ¿Y los artículos los paventan? Permítame, disculpe señor comisionado, lo que tampoco queremos y también porque... Permítame, déjeme contestarle. No, déjeme contestarle la pregunta anterior. Hace ratito me hicieron la pregunta. Díganos. Esto lo pagó, obviamente, el impuesto a los ciudadanos. Viene de DIF Nacional, que es una institución del gobierno. Permítame. No, es una manera de anexo. ¡No, no, no! 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 ¡No, no!